Comprometida con el desarrollo integral del país, en momentos en los que la isla atraviesa por difíciles circunstancias en su desarrollo económico, quedó abanderada la delegación que representará la provincia de Granma en el VIII Congreso de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba, a efectuarse en junio próximo, cuando se cumple el aniversario 40 de dicha organización. En la ocasión, la representación granmense, conformada por 11 delegados y dos invitados, manifestó su decisión de contribuir a la actualización del modelo económico cubano y a multiplicar en las casi 300 secciones de base del territorio los principales resultados que emanen de la magna cita a partir del debate franco y profundo sobre temas puntuales para el progreso del país. Inversiones, el tema del desarrollo local, el tema de la planificación, el tema del comercio exterior y la posibilidad de sustituir importaciones y diversificar las exportaciones y otros temas. Este congreso está focalizado a los problemas reales que tenemos en la economía cubana, creo que eso es lo específico de esto, pero con posibles soluciones. O sea, que se van a debatir, pero los economistas vamos a decir cómo queremos que sea el futuro de nuestra revolución, de nuestra patria y de nuestra economía. Como colofón de la ceremonia de abanderamiento, fueron reconocidos cuatro fundadores de la ANEC en la provincia por su contribución al desarrollo económico del país y por constituir ejemplo para los más de 4.500 afiliados granmenses de dicha organización. En Granma, Daria Lerías Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Calma, Daria Lerías Borrero, Sistema Informativo de la Paz, Ud. Calma, Daria Lerías Borrero, Sistema Informativo de la Paz, Ud.